Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que, en una isla golpeada por un fenómeno durmiente, un visitante deshonesto se enamora de uno de los habitantes, sin darse cuenta del peligro personal que conlleva. Así que hoy veremos A Beautiful Course. La película comienza en una pequeña isla frente a la costa oeste donde vaga un fotógrafo llamado Samuel. Él está efusivo con tomar fotografías. Notamos que la mayoría de las personas a las que toma fotografías están durmiendo en lugares al azar. Resulta que una extraña crisis ha afectado a la isla. Hace tres días, la gente comenzó a quedarse dormida de la nada, en medio de un viaje en automóvil, dentro de una sauna e incluso mientras nadaban bajo el agua. Al principio, los observadores estaban simplemente confundidos, pero pronto descubrió que los que dormían no se despertaban, casi como si estuvieran en coma. Varios médicos e investigadores han llegado a la isla en las últimas 72 horas, pero nadie ha encontrado una cura para la pandemia única. Por ahora, todos los permanentes habitantes de la isla duermen. Los afortunados en sus casas, algunos en su trabajo, mientras que otros en el supermercado o en sus autos. Sus cuerpos están funcionando correctamente, excepto cada vez que se mueven del lugar original donde se quedaron dormidos, su pulso se vuelve anormal y muy alto. Una cosa interesante de la situación es que el fenómeno no afecta a aquellos que no eran residentes permanentes de la isla antes de la ocurrencia. Por lo tanto, los científicos han establecido un campamento y colocado etiquetas en cada humano dormido en la isla para realizar un seguimiento de ellos. Actualmente, ningún reportero está permitido en la zona infectada, pero Samuel de alguna manera logró colarse a través de la frontera en medio del caos. Durante la aventura, entra en un autobús lleno de pasajeros dormidos para tomar fotografías. Descubre a una mujer sosteniendo un pez dorado vivo y decide llevárselo. En la extraña circunstancia, Samuel se siente como que el pez es su único amigo y habla con el animal en consecuencia. Algún tiempo después, terminan en una casa que se ve lo suficientemente bien como para pasar unos días. Samuel entra con cautela y encuentra a una mujer durmiendo en su cama. Su nombre es Estela y fue una de las últimas afortunadas en conciliar el sueño. Samuel evita invadir su privacidad y se queda en la otra habitación, sin darse cuenta de que los investigadores están fuera de su casa, vigilando el área, ya que a todos los conscientes se le ha pedido que abandonen la isla, teme que lo castiguen si lo encuentran. Al día siguiente, Samuel sueña con ir al supermercado y encontrarse con Estela, pero ella apenas le presta atención. Se despierta bruscamente cuando la llama por su nombre y ella le pregunta cómo lo sabe. Un nuevo día desencadena una nueva aventura para Samuel, mientras habla con una Estela durmiendo mientras escuchaba las noticias en la radio. El mundo entero está hablando de la pandemia y las extrañas controversias están comenzando a llegar. Riéndose de ellos, Samuel decide explorar la isla a la luz del día. La primera persona que nota es un trabajador pegado a un árbol, durmiendo plácidamente. También se entera de que los animales en la isla todavía están vivos y se pregunta quién los está cuidando. Después de aproximadamente una hora de caminar, llega a la iglesia donde se encuentra un grupo numeroso de personas inconscientes. Tomando algunas fotografías, Samuel se acomoda en un asiento y se queda dormido. En su sueño, él y Estela están sentados uno frente al otro en un restaurante. Ellos actúan como si se conocieran desde siempre y charlan sobre lo que está haciendo Samuel en la isla. Estela no aprueba que se esté aprovechando de la situación. Por dinero, pero Samuel argumenta que él está allí por la experiencia, no por el dinero. Más tarde regresa a casa y revisa las pertenencias de Estela para encontrar su diario. Mientras lo lee, su conexión con Estela se fortalece y continúa soñando con ella. En el sueño, ella le dice que ella fue una de las últimas en ser golpeada. La primera persona que ella vio caer inconsciente era su profesor de piano que dormía en medio de una clase. Cuando Samuel le pregunta si estaba asustada, Estela responde que estaba más confundida que asustada. Los médicos e investigadores que vinieron descubrieron que la gente no debía ser movida de los lugares donde se durmieron. A Estela le parece divertido que exista la posibilidad de que su corazón explote si se levanta de la cama. Entonces, Samuel aprovecha para preguntarle cómo se sintió cuando cayó dormida. Estela lo describe como un sentimiento surrealista. Tenía extraños sueños vívidos y finalmente se perdió en ellos, sin darse cuenta de que estaba cayendo en un sueño profundo. La escena cambia al día siguiente y Samuel emprende otra aventura. Él va esta vez a un vecindario diferente y termina viendo un auto lleno de globos. Mientras trata de tomarle una foto, se da cuenta de que los trabajadores de la salud están cerca y tiene que correr de vuelta a casa. El incidente devuelve a Samuel a la realidad y decide abandonar la isla, ya que él ha tomado suficientes fotos. Se despide de Estela, empaca sus pertenencias y se va a la orilla. ¿Dónde está su barco? Sin embargo, después de pasar bastante tiempo en la orilla mirando el bote, él decide lo contrario. Justo cuando llega a casa, ve que el grifo está abierto. Samuel recuerda que estaba encendido la primera vez que entró en la casa, pero está seguro de que lo había cerrado. De repente, es transferido de regreso a su sueño, sentado frente a Estela. En el restaurante, ella pregunta sobre la razón real por la que vino a la isla. Samuel finalmente se aclara diciendo que él vino aquí por ella. Resulta que hace un año, estaba de vacaciones en la isla cuando vio a Estela en el supermercado. Él la siguió a un restaurante más tarde ese día donde parecía joven y libre, lo que despertó su interés. Pero antes de que pudiera pedirle su número, la noche terminó y nunca pudo volver a verla. De vuelta en la realidad, Samuel va a la tienda de abarrotes a comprar, pero dos investigadores entran para conseguir algo de alcohol al mismo tiempo. Uno de ellos choca con Samuel, pero evita ser atrapado fingiendo estar inconsciente. Después de que se han ido, él encantado compra lo esencial e incluso le paga al cajero dormido antes de llevar las compras a casa. Después de eso, lo vemos deambular por la casa de Estela, observando sus pertenencias e imaginando cómo sería su personalidad. Él gana el premio gordo cuando encuentra una grabadora en el ático que tiene grabaciones de la lista de sus cosas favoritas. La lista tiene cosas aleatorias como el sonido de una máquina de escribir, muñecas Barbie sin cabeza y flotadores de flamencos. Pero cuanto más lo escucha Samuel, más crece su enamoramiento. En la lista, Estela describe que conducir en la playa es lo que más le gusta hacer y por lo tanto Samuel se lo imagina a él y a Estela afuera buscando un auto para ir a la playa. Él teme a la idea de robar a las personas dormidas, pero Estela lo convence de que solo lo están tomando prestado. Pronto encuentran un automóvil que les gusta y entran en la casa del dueño para buscar las llaves. Samuel disfruta de la naturaleza de espíritu libre de Estela y comienza a creer que ella es más que solo su imaginación. Un rato después, se despierta con el sonido de un automóvil afuera y se da cuenta de que dos trabajadores de la salud vinieron a la casa para un chequeo semanal. Rápidamente toma todas sus pertenencias y se esconde en un armario segundos antes de ser atrapado. Los trabajadores revisan a Estela en busca de anomalías y notando que no hay nada más, se van en poco tiempo. Después Samuel pasa el resto del día acostado junto a la cama de Estela y hablando con ella. Al día siguiente, vuelve a ir al ático y reproduce la segunda parte de su cinta. Esta vez, habla de las cosas que odia y revela que se siente sola y vulnerable. Samuel desearía poder hacer algo para que ella se sintiera mejor, lo que a su vez lo hace sentir impotente. Una vez más, se deja llevar por su imaginación y comienza a chatear con ella. El dúo habla sobre almas gemelas y cómo todos tienen una. Samuel sugiere que podrían ser las almas gemelas del otro, pero Estela no lo cree. Volviendo a la realidad, Samuel finalmente decide volver a casa ahora que no tiene ningún propósito para estar en la isla. Llega a la mitad del camino hacia el muelle, pero no logra dejar a Estela. Por la noche, regresa a casa y se droga con el alijo de Estela, soñando con ellos fumando juntos. A partir de ese día, tiene como misión hacer todas las cosas que estaban en la lista de Estela de cosas que ella habría amado. Hace lasaña y bebe cerveza en una copa de vino por la misma razón. Cuando está borracho, Estela aparece en sus sueños, furiosa porque él no la deja sola. Ella declara que la versión de Estela, que conoce por sus diarios y cintas, no es ella. Samuel reconoce que ella tiene razón. Después de todo, él nunca ha hablado con ella en la vida real y su relación está completamente en su cabeza. Mientras trata de convencerse de que venir a la isla no fue un error, Estela le pide que la deje sola y desaparece en la oscuridad. En la siguiente escena, Samuel una vez más decide para irse, pero su viaje es diferente esta vez. Se siente extremadamente sediento a su manera y tiene extrañas alucinaciones. Para saciar su sed, irrumpe en un apartamento, pero cuanto más bebe, más sed le da. Las paredes comienzan a cerrarse sobre él, llenándolo de ansiedad. Ahí es cuando se da cuenta de que está a punto de quedarse dormido como los demás. Mientras hace todo lo posible por mantenerse despierto, recibe una llamada de Estela imaginaria que lo llama de vuelta a casa. De repente se despierta y regresa a su casa a toda prisa. Afirmando que si se queda dormido es inevitable que vuelva a despertar, preferiría dormir cerca de ella. A la mañana siguiente, para sorpresa de Samuel, se despierta. Sin embargo, no está seguro de cuánto tiempo puede permanecer despierto. Aprovechando la oportunidad que se presenta, escribe notas para Estela en caso de que ella alguna vez llegue a leerlas. Le toma todo el día y al final, él también cae en coma. El tiempo pasa y unos días después Estela se mueve en sueños. Las cosas toman un giro cuando ella abre sus ojos bien despiertos después de estar dormida por más de una semana. Se da cuenta de que no tiene energía y va a beber agua del grifo. Aquí es cuando ve un segundo cepillo de dientes en el mostrador y se da cuenta de que alguien más ha estado viviendo con ella. Mientras se acerca con cautela a un durmiente Samuel en la sala, Estela está más confundida que asustada. Ella quiere despertarlo, pero se da por vencida después de algunos intentos. La casa está llena de objetos aleatorios que le gustan como una Barbie sin su cabeza y un flotador de flamenco gigante. Estela se sorprende gratamente al verlos, pero desaparece tan pronto como descubre que Samuel leyó sus diarios y escuchó sus cintas. En un ataque de ira, ella lo golpea varias veces y descubre las notas que escribió para ella. En eso, se disculpa con ella por escuchar sus cintas y le asegura que ella es como todos los demás. Él le dice que sentirse sola y construir un sistema de defensa está bien, pero le pide que sea ella misma. Las notas abruman a Estela cuando se da cuenta de que el extraño en su casa la conoce al dedillo, y ella también siente que lo conoce desde siempre. En los próximos días, tiene varios sueños con Samuel en ellos. Todos charlan sobre sus gustos, disgustos, miedos y responsabilidades, como lo hacía con ella en sus sueños. A pesar de que ni siquiera se han conocido en la vida real, Estela sabe que están conectados. Por eso, ella lo cuida como él lo hizo con ella. Luego llega la mañana cuando Estela se despierta hasta más tarde de lo habitual para una agradable sorpresa. Samuel ya no está en el sofá en el que estaba durmiendo. Los dos se encuentran en la cocina por primera vez. Después de mucho tiempo, pero para ellos, se siente como si fueran amantes reuniéndose después de décadas. Samuel se presenta a sí mismo y le da la mano. Encantado de saber que ella está tan feliz de conocerlo. En la escena final, volvemos al autobús, donde todo empezó. La mujer cuyo pez dorado Samuel había robado se despierta de su sueño y vemos que ahora tiene dos peces en sus manos en lugar de uno. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Recuerda que te amo. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.